Bueno, miren, vamos a continuar con el contenido del programa. Habíamos dicho desde el inicio que en el día de hoy tendríamos una interesante entrevista con Nicolás Hidalgo, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros el candidato a diputado Nicolás Hidalgo. Nicolás es un joven, todavía joven, empresario franco macorizano que decidió en un momento dado no perder el tiempo y se hizo abogado, se hizo licenciado en Derecho de la Universidad Abierta para Adultos, guapa. Y eso dice mucho de una persona que aspira a dirigir o ser un funcionario electo de la República Dominicana. Así es que, buenos días Nicolás, nos alegramos que esté con nosotros, esperamos que estés muy bien. Y nada, vamos a comenzar este conversatorio contigo. Muchas gracias, buenos días, amado, buenos días. Buenos días. Carolina, Francis. Bien. Para mí que es un placer sentirme aquí. Igualmente. En esta planta televisiva, una familia. Ícono de San Francisco de Macorís. Así es. Le invitamos a los Vargas, que son una familia sumamente ícono de aquí de San Francisco de Macorís. También quiero que me permitan felicitar a los maestros. El día de hoy es un día especial para ellos. Y vayan mis felicitaciones. Gracias, amados. Bien. Nicolás, tu principal propuesta de llegar a la curul de diputados a partir de las elecciones del próximo domingo. Mira, nosotros realmente nos hemos involucrado en este proyecto porque entendemos que los ciudadanos nos debemos a las ciudades, a los ciudadanos y ciudadanas que merecen que nosotros, pues, seguimos aportando a ellos y al país. Y en especial, en este momento, la provincia de Duarte. Mire, mi principal propuesta es de yo llegar a la Cámara de Diputados, instalar aquí una planta física llamada oficina, donde nosotros, diputados de la provincia de Duarte, podemos recibir comunicaciones, recibir comisiones de las diferentes comunidades y sectores. Porque si bien es cierto que los diputados vamos al Congreso a legislar y a fiscalizar las actuaciones de los gobiernos de turno, pero también es cierto que vamos a representar nuestra ciudadanía. Y mi jurisdicción es la provincia de Duarte y todos los municipios y provincias en sentido general. De manera que esa oficina, pues, nos va a permitir a nosotros durar los cuatro años en comunicación y enfrentando situaciones que sucedan en cada sector y en cada ciudadano. Porque un diputado puede también representar a sus ciudadanos a través de las cámaras de diputados, resolviendo situaciones que le pasan muchas veces a los ciudadanos. Y por eso esa oficina, pues, nos vamos a involucrar en abrirla para que realmente los duartianos, en la provincia de Duarte, se sienta representado. Porque cuando usted ve que usted recibe una comisión en una oficina que va a buscar soluciones, pues, naturalmente, ese ciudadano se siente representado por ese diputado. Bien. Nicolás, hablar de investigación a nivel de universidades, sabemos que es muy mínima la que se hace en el país para investigaciones universitarias. ¿En qué consistiría o cómo la gestionaría allá en la Cámara Legislativa? Mira, la Cámara Legislativa es representativa y, por ende, la educación debe tener una parte importante e interesante en lo que es la Cámara, la representación de sus diputados. Por eso, yo entiendo que la investigación en las universidades puede ser correcta y nosotros lo que vamos a investigar es que a las universidades, por ejemplo, la de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, le lleguen recursos suficientes para que tenga la posibilidad de invertir en investigaciones. Por ejemplo, si vamos a invertir en un laboratorio, la universidad necesita un laboratorio en lo que tiene que ver con el área de medicina, pues, naturalmente, que para eso se necesita recursos. Y nosotros, a través de las cámaras, gestionaríamos recursos para que la universidad reciba, pues, naturalmente, lo necesario para que esas investigaciones sean, pues, cubiertas y sean realizadas por quienes tienen que hacerlo. Pero también hay otra situación. Las universidades necesitan ampliaciones. Por ejemplo, aquí, la de aquí, ahora mismo, verbalmente, tenemos una ampliación en los terrenos de las universidades, de la universidad de aquí. Entonces, de la UAS, claro. Entonces, naturalmente, que necesitamos una investigación para adquirir y preparar esos terrenos para que sean útiles a la universidad. Y, naturalmente, que necesita recursos para poder hacer, ampliar claramente y poner adecuado para la utilidad de los estudiantes de esa universidad. Nicolás, dentro de las propuestas que usted está planteando, ¿verdad?, de llegar a ser diputado, hemos visto que usted propone una revisión de la Ley 187-01 sobre Seguridad Social, que está en boga ahora. Ese tema está en boga. Específicamente, ¿qué usted propone modificar de esta ley? Mira, esa ley debe ser modificada, debe ser revisada, porque cuando usted tiene una persona en su casa que depende de un suerdo que recibe una empleada doméstica, usted sabe que al final de esa empleada doméstica, el Estado no le garantiza una pensión digna y no le garantiza un sistema de salud digno para retirarla a su hogar. De manera que esa ley tiene que ser revisada y modificada. En ese sentido, también, los servicios básicos de esas trabajadoras domésticas, pues, no están cubiertos por el Estado. Por eso, esa ley debe ser revisada y modificada. Un puntito ahí, Nicolás, también, un aspecto que he tratado acá, sobre la cobertura en medicina. Tú tienes 8 mil pesos, pero si no lo consumes, lo pierdes. Entonces, debería de ser acumulativo. Eso hay que cambiarlo. Ciertamente, ciertamente. Y otros tantos, son muchísimos. Y otros tantos, que son los servicios básicos de un ciudadano, que ya a su terminación de su edad avanzada, pues, naturalmente, necesita el apoyo del Estado. No puede ir a sus hogares a depender de un hijo, de una bondad de los vecinos, porque ha trabajado, ha dado su vida trabajando a la sociedad. Y entendemos que esa ley no le cubre lo suficiente. Hay que revisar. Hay que revisar. Sí. Nicolás, usted propone una revisión también, en la ley 340, sobre compras y contrataciones. Específicamente, ¿de qué trata su propuesta de revisión a la norma? Mira, esa ley debe ser revisada también. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Estado, a través de los funcionarios, pues, hay debilidades. Esa ley debe ser revisada porque la transparencia del Estado es lo que debe velar los funcionarios y los gobiernos de turno. Y cuando esa ley de compras y contrataciones, pues, naturalmente, la usan algunos funcionarios X para aprovechar y sacar beneficio de esas ventas, de compras y contrataciones, que muchas veces va a licitar y, naturalmente, si tiene favorismo político, si tiene una cuña en lo que es el Estado, pues, naturalmente, favorece a ese funcionario. Y eso no puede ser en este país. La ley debe ser revisada porque el Estado debe manejarse con transparencia y cuando hay licitaciones deben ser transparentes y declaradas como una licitación justa y parcial, que no sea, que no represente solamente a un grupo de empresarios que, por tal, en ese momento coyuntural, un amigo en el gobierno pueda tomar naturalmente favorecido. Yo voy a decir que, por esas razones, debe ser revisada esa ley 640. Tú has hablado, Nicolás, de convertir a la provincia de Duarte en un polo turístico. ¿Qué planes tiene para esa propuesta? ¿Qué cosa puede hacer un legislador para que eso se haga realidad? Mira, Amado, y demás, nosotros, el pueblo franco-macorizano, nosotros quisiéramos que la provincia de Duarte, pues, naturalmente, sirva a la belleza que tiene. Ese polo turístico que yo abogo porque la provincia de Duarte se convierta, es porque nosotros tenemos riquezas naturales. O sea, tú te estás refiriendo básicamente al tema ecoturismo. Ecoturismo. Exacto. Porque nosotros, para desarrollar nuestro pueblo en nuestra provincia, tenemos que hacer que nuestros turistas vengan aquí y vean, conozcan la naturaleza nuestra de la provincia de Duarte. Entonces, nosotros entendemos que desarrollando, en primer lugar, la carretera Naranjo-Dúice-Río San Juan, vamos a dar a demostrar que vamos a conocer, a dar a conocer nuestra riqueza natural que tenemos. Y esa farda de esa logma que se ven aquí, en esa carretera Río San Juan, se convertiría, entonces, en un atractivo turístico para los visitantes que nos visitan de todos los países. Entonces, eso colabora el desarrollo de nuestra provincia. Naturalmente, nosotros gestionando que se le dé continuidad a esa carretera de Naranjo-Dúice-Río San Juan y sus colindantes, porque no solamente la carretera, sino que se adecúen los caminos vecinales y lo que enlaza la carretera, para que el turismo pueda desplazarse libremente y conocer esa belleza que nosotros tenemos, la naturaleza. Y también esas presas de Boba, convertirla en lo que realmente es un pulmón para la naturaleza de nuestra provincia de Duarte. Procurar que se haga, porque todavía está en un proyecto. Una de las preguntas que no puedo dejar pasar a quienes han venido acá, sabemos que uno de los roles de legisladores es la fiscalización. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Qué tanto la acera el uso de los recursos en el Estado? Mira, nosotros, y ya lo demostramos aquí en San Francisco de Macorís. Tú sabes que yo fui funcionario del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Nosotros pensamos que la ciudad y los pueblos deben ser desarrollados y organizados. Entonces nosotros, en ese sentido de fiscalización, queremos ir a la Cámara de Diputados para enseñarles a los demás diputados que con voluntad y política clara y transparente se puede organizar y transparentar un Estado y se puede administrar un Estado con transparencia aplicado y sometiendo proyectos de ley que vayan en la organización de las ciudades y del pueblo y la República Dominicana. Y estamos claros que nuestro candidato presidencial, Luis Abilader, va a trabajar para que eso se dé en la República Dominicana. Que los espacios públicos sean de todos. Que en la República Dominicana, naturalmente, hayan leyes que se respeten y que tengan régimen de consecuencia a aquellos que lo violen. A eso va Nicolás Hidalgo, a la Cámara de Diputados. Muy bien. Nicolás, hemos visto su equipo de trabajo, hemos visto que está conformado específicamente por jóvenes que en caso particular los conozco, por ejemplo, Videl Ki Duarte, Brian Lee, José de la Cruz, Antonio Acevedo, Yérica Paredes, Penelo Fernández. Entonces, ¿confía usted en el trabajo de la juventud para un trabajo tan importante como es la campaña de un diputado? Mira, ciertamente que nosotros en todo es recogido. Hay otra joven, Pinel, Pinel, que es encargada de comunicación. Son todos jóvenes, muchachitos. Una muchachita muy trabajadora. Ustedes han mencionado unos jóvenes sumamente importantes, pero han dejado de mencionar un joven que también es familia de ustedes aquí en Telenor. Antonio Acevedo, que es una persona sumamente importante. Que es regidor de aquí de San Francisco. Es regidor. Y nosotros realmente basamos nuestra candidatura en la juventud y en las oportunidades que debemos darle a la juventud. Por eso yo confío firmemente que la juventud es el futuro de nuestro país y colabora con el desarrollo de nuestra nación. Por eso yo le doy la oportunidad siempre a la juventud en todo el ámbito que me desenvuelve en la vida cotidiana. Y hoy día que usted ve que nosotros como candidatos estamos en la paleta pública muy bien posicionados. Es por eso, porque le hemos dado oportunidad a la juventud y la juventud es la que me ha impulsado ese desarrollo del proyecto político. Esa candidatura a diputados. Mira, Nicolás, tú habías mencionado varias ocasiones de fiscalizar, fiscalizar. Pero lo que hemos visto en la República Dominicana es que el Congreso que tenemos ha sido como una especie de sello para todo lo que manda el Poder Ejecutivo cuando la fisonomía del Estado debe servir de peso y contrapeso. Es decir, que no sea muy excesivo ni sea menos. ¿Usted sería un diputado al servicio de su presidente o haría las gestiones para enfrentar en algún momento posiciones distintas? Claro que sí, Fran, si nosotros, no porque el gobierno de turno quizás sea de nosotros, pero nosotros no podemos aprobar leyes y resoluciones que vayan en contra de la población, de la colectividad, para favorecer un gobierno de turno. Eso lo puede usted con tener seguro y todo el país que nosotros, Nicolás Hidalgo, no levantará la mano para aprobar un proyecto de ley que venga de donde venga, que no sea beneficiar a la ciudadanía en sentido general. Por eso estamos claros a lo que vamos. Yo te voy a hacer la pregunta más importante de esta entrevista. ¿Cómo votar por Nicolás? Explícale a la gente. Bueno, mire, es fácil votar por Nicolás. En la boleta C, en la boleta D, usted va a votar en la casilla 2 y usted va a votar, marcar fácil, es el cuadro número 1, ahí está Nicolás Hidalgo. Es facilito, solamente. Boleta 2, casilla número 1, ahí está Nicolás Hidalgo. Ya lo escucharon, señores. Boleta 2, casilla 1. Tenemos la gráfica de la anuncia. Sí, tenemos la gráfica por ahí. Si pudiéramos colocarla para que la gente lo pueda ver, la posición de la boleta. Bueno, ahí le está indicando. ¿Cómo votar? 7 a 5. Exacto. Muy bien trabajada, muy bien trabajada esos comerciales. Ese Viderky Duarte, esa muchachita excelente. Felicidades a esa niña. Sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Es el senador. Y ahí. Y ahí Nicolás, míralo ahí. Usted está en el número 1. En la silla 1. Gracias a esa juventud. La boleta 2. Gracias a esa juventud me dio la oportunidad de estar en la boleta 1. Si está en el número 1 fue porque te fue más votado de las internas. Pues claro que sí. De la primaria. Y fue gracias a esa juventud. Y a los votantes que me favorecieron con el voto. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. A votar por Nicolás Hidalgo mediante ese método que acabamos de mostrar ahí. Así es que Nicolás, gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista. Te deseamos muchísima suerte en estas elecciones del próximo domingo. Ha sido la entrevista con Nicolás Hidalgo donde ha planteado cuáles han sido, cómo se desarrollarán las propuestas que ha hecho durante su campaña. Gracias a Nicolás. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en nuestro programa de mañana. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan que todavía hay más contenido del programa de mañana.